amigos bienvenidos a otro vídeo más que gusto saludarles a todos ustedes porque esto ya se habría cocinado si tal y como lo dijimos cuando creíamos que los rangers ya tendrían amarrado a jose córdoba pero esta semana todo tomó un giro inesperado sorpresivamente amigos el futbolista cambió de decisión y se le encantó por la oferta que le hizo el norwich city y como les expliqué en un vídeo anterior el sueño de jose córdoba es poder jugar algún día la primer league y si bien la liga de escocia no es mala llegar un equipo grande tampoco pero en inglaterra nadie ve la liga de escocia porque para eso tienen una segunda división una tercera división las cuales son muy competitivas en cambio la liga de escocia sólo hay dos equipos que compiten bien los rangers y los celtics es una liga de dos equipos amigos solamente 12 en cambio en el ascenso vas a pelear por todo y como dije como he dicho en reiteradas ocasiones la primera división y la segunda de inglaterra siempre son opciones viables muchísimo mejor competencia que estar en bulgaria evidentemente pero en las últimas horas se ha confirmado lo que sería ya el acuerdo que tendría el epsi sofia el norwich y jose córdoba así es amigos ya los medios están adelantando desde bulgaria y también desde inglaterra que el futbolista panameño habría llegado a un acuerdo de cuatro años así es el norwich city estaría fichando a josé córdoba por cuatro años y también se reveló la cifra millonaria que estarían pagando por el panameño así es amigos una noticia importantísima un movimiento importante porque al final este es un paso muy pero muy valioso en la carrera de este futbolista 22 años el mejor defensor de todo bulgaria y ahora dar el salto a una segunda división de inglaterra que no deja de ser una liga importante y será amigos el único legionario de panamá que milita en el fútbol inglés y con altas posibilidades de poder acceder a la primer league pero cuál es el trato al que habría llegado el norwich veamos de acuerdo con lo que informa el medio pink on de inglaterra quienes han dado seguimiento a toda esta situación de jose córdoba informan que el futbolista estaría siendo presentado la próxima semana y que ya habría firmado un contrato de cuatro años en carro road después de haber completado un examen médico durante un viaje con lee a principios de semana se maneja que el norwich city habría llegado a un acuerdo con el epsi sofia para pagar un valor de 13 millones de euros si amigos 13 millones de euros es lo que pagaría el norwich city por fichar al jugador panameño si no me equivoco es una cifra mucho más alta de lo que compró el olímpico al panameño michael amir murillo también explican amigos que el motivo por el cual el panameño se decidió finalmente por los norwich es que a principios de esta semana los rangers decidieron salirse de la carrera por fichar al jugador por la frustración de no ver avances considerando que el norwich lo había puesto como una prioridad para reforzarse en ese lado izquierdo tras perder a su central por tanto era una prioridad contratar sí o sí a jose córdoba y bueno al final esto le gustó al jugador el interés más allá de que estuvo fue invitado por los rangers hace unas semanas para ver uno de los partidos y sentirse cómodo con el club pero esto no fue suficiente los sueños amigos el sueño de jose córdoba es poder jugar la primer league y el paso más cerca de estar ahí es irse a la segunda división por más que digan que en el ranger el jugador iba a jugar en copa de europa iba a pelear por el título pero amigos el sueño del futbolista es estar en la premier si te vas a escocia muy difícil es muy difícil que desde la premier la liga más completa a la mejor del mundo te estén observando a diferencia de estar en el ascenso en donde usualmente se ven jugadores se hacen movimientos y también tienes la oportunidad de poder ascender pero bueno amigos esto es lo que se sabe prácticamente ya estaría hecho este este movimiento y sin duda alguna sería el bombazo definitivo para el fútbol panameño lo decía todos creíamos que el que iba a dar el gran salto este mercado iba a ser el panameño adalberto carrasquilla pero no amigos como yo se los he dicho en reiteradas ocasiones la oportunidad de coco fue en el 2023 en el inicio del mercado de invierno esa era la oportunidad de coco pero lamentablemente no se le dio y extendió su contrato con el houston dynamo calidad la tiene pero las oportunidades son muy escasas y si no se aprovechan en su momento ya después sólo queda arrepentirse el panameño josé córdoba le llegaron dos oportunidades y aprovechó una y ahora da el salto a una liga más competitiva más allá de que es una segunda división y está cerca de cumplir su sueño que es jugar en la premier así que amigos el bombazo definitivo vamos a estar pendientes la próxima semana se maneja sería el anuncio tres millones de euros y un contrato de cuatro años que opinan que les parece es este el bombazo definitivo para panamá o habrán más jugadores que den el salto a una liga más competitiva estaremos pendientes así que suscríbete dale like y nos vemos en otro vídeo